Luan, vamos a aprender los animales. ¿Qué animalito es este? Oso panda. ¿Y este? Pingüino. ¿Y este? Estrella del mar. Aprender es divertido con la nueva colección VIX de animales Coquito. Son 42 fichas para estimular la inteligencia y la memoria de niños y niñas en edad preescolar. Colecciona tus fichas todos los días con tu diario El Popular. Gracias por ver el video.